Esta es la historia de un niño llamado Andrés, conocido en su colegio por el sobrenombre de Pies de Pato. Todos se ríen de él y le regañan continuamente por su torpeza al caminar y su escasa habilidad con las manos. ¡Vamos, inútil! ¡Quítate de en medio que estás estorbando! ¡Eh, eh! ¡No me empujéis! ¡Alejó! ¡Abríos el microscopio! Y en su casa tampoco está bien considerado. No tienes arreglo, Andrés. Todo lo estropeas o lo rompes. Eres un niño imposible. ¡Monstruo! ¡Eres un monstruo! ¡Patoso e inútil! ¡Aprende de mí! No rompo nada y todo lo hago bien. Por eso a mí me quieren más. No volveré a comprarte otro microscopio. ¿Entiendes? Lo has roto por tu falta de cuidado con las cosas. Como siempre, vete a tu cuarto y no salgas de él en toda la tarde. Los insultos que le proferían los demás le dolían como si algo puntiagudo se le clavara al tragar. Cuando lo ridiculizaban o lo insultaban, la rabia le mordía por dentro y más incómodo se sentía consigo mismo. Solo cuando dibujaba se olvidaba de todo. Era su afición favorita. Un día pintó una criatura de orejas enormes, con delgadas piernas que terminaban en pies de pato. Sus dientes con un aparato corrector como el que él mismo llevaba y en el cuello una espina, como la que él sentía en su garganta. Su dibujo tenía un aspecto terrible. Daba verdadero miedo. Tú eres un ser rabioso, protestón, pegón, chillón y miedoso, con una espina clavada en la garganta, un aparato en los dientes y patas de pato. De repente, el dibujo dio un salto desde el papel y se escondió temblando detrás del osito de peluche favorito de Andrés. No me hagas nada, por favor. No me pegues. No me insultes. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Pero dime, ¿cómo has podido cobrar vidas si solo eres un dibujo? No soy tu dibujo. Soy tu monstruo, el que vive dentro de ti. ¿Mi monstruo? No te entiendo. Eso es imposible. 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 También tus padres dicen que eres un niño imposible. Y sin embargo, existes, sientes, hablas y oyes igual que yo. Soy tan imposible y tan irreal como tú. Soy parte de ti. No te entiendo. ¿Cómo puedes ser parte de mí? Porque estoy hecho con lo que más odias de ti mismo. Me has dibujado con lo que menos te gusta de tu físico, de tu carácter y de tu forma de ser. Mira, llevo un aparato en los dientes. Mis orejas son enormes. No me gusta ir al cole. Odio que me insulten y que se rían de mí. Y además, soy patoso, miedoso y rabioso. Bien, pero hay algo que sigo sin comprender. ¿Cómo has podido cobrar vida y salir del papel? Porque me has dibujado con decisión y me has descrito con claridad. ¿Sabes? Me ha desaparecido la opresión que siempre sentía en la garganta. Y me siento feliz y contento de tenerte ahí, frente a mí. Me alegro. Dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es el mismo que el tuyo, pero con las letras cambiadas. Y tienes que ponérmelo tú. ¿Tu nombre es mi nombre con las letras cambiadas? Pues vamos a ver cómo te llamo. Escribiré cada letra de mi nombre en un papel y las mezclaré. A ver qué sale. A, N, D, R, E, S. ¡Yupi! Ya lo tengo. Te llamarás Resdán. ¿Te gusta? Resdán. Suena bien. Me gusta. Es bonito tener un nombre. Resdán. Soy el terrible Resdán. ¿Te doy miedo? No me das miedo. Al contrario, me caes muy bien. Creo que tú no darías miedo a nadie. Te bajaré el espejo de la pared para que puedas mirarte. No, no, por favor. Espejos no. Los monstruos que vivimos dentro de los humanos no soportamos mirarnos en los espejos. Nos asusta vernos reflejados en ellos. De acuerdo. Como tú quieras. Has dicho que vosotros vivís dentro de los seres humanos. ¿Quieres decir que existen más monstruos como tú? Claro. Cada humano posee un ser parecido a mí. Está hecho de lo que cada persona más detesta de sí mismo. O sea, ¿que hay muchos como tú? No. Como yo solo hay uno. Igual que como tú solo hay uno. Yo soy tu monstruo. ¿Y todos los monstruos andan por ahí como tú? No, qué va. La mayoría de los humanos no se atreve echarlo fuera como has hecho tú. Hay que ser muy valiente para sacarnos de las profundidades en las que vivimos y enfrentarse a nosotros cara a cara. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué dirán mi hermana y mis padres cuando te vean? Jejeje. No te preocupes. Ellos no me verán. Solo tú puedes verme y hablar conmigo. Al dibujarme, me has domesticado. Antes, era yo quien te hacía daño en la garganta. Quien te quemaba por dentro. Quien te dominaba. Ahora que me has hecho salir, eres tú quien me controla a mí. Andrés se sentía feliz con su monstruo. No quería dominarlo. Solo quería ser su amigo. Ese amigo con el que tantas veces había soñado. Abrazó a Resdán y le dijo. Quiero que seas mi amigo, ¿vale? Tú eres feo, patoso, torpe, orejudo, miedoso, con un aparato en los dientes. Pero, ¿sabes una cosa? Para mí, eres el mejor monstruo del mundo. Resdán y le dijo.